Ahí está el oso El oso, el oso Fue por el sitio directo, el oso ¿Qué va güey? ¿Para la derecha? Ah ya me venió la pierna ¿Para la derecha? ¿Para la derecha? ¿Para la derecha? ¿Para la derecha? ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Grabame tanto güey! ¡Grabame grabando! ¿Estás grabando? No, apriétale güey Vamos a grabar Estamos aquí el pinche Indoor ¡Solo! Tocala güey, tocala ¡Para la derecha! ¡Hay! ¡Para la derecha! ¡No te grabes! ¡Aveja el tiro otra! jajajaja todo de chingona esta wey ay wey wey te deberian poner hasta aca y luego que te la tiran ahi wey ya esta grabando ya esta grabando wey lo veo lo estas grabando a tu wey lo estas tapando echala 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 se robó fuera wey dale wey ya esta pegaba el fútbol saquete loco ahi va aci tambien se le miró wey en la guardia No te vas wey, para que te vientes, eh Probalo wey Chala wey Dale, sobre ese chal Oh, dale Chala Chala Te vas dando para que te vientes para facebook wey, eh Está grabando wey Está grabando wey Salo Te vas Buena 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 3 2 2 2 2 3 2 2 4 Ay wey Ya la ultima wey Ya le cuido Ahí vamos Ya la wey Saludos para la cámara de Facebook 320 en sentadilla wey en el aparato No le cuido No le cuido No le cuido